y buenos días aquí dejándole listo el desayuno a los enanos amigos voy a ir a despertarlos ya está cada uno de ellos con su lugar ya ubicado con las seis y media de la mañana todavía es muy temprano ellos desayunan más o menos de esta hora amigos porque después se me hace pesado para darles el desayuno la liga les sirvo a las 7 cuando ellos terminen de desayunar y así vamos empezando nuestro día jueves i buenas tardes no sé si los he saludado a la mañana ni recuerdo si agarré el celular para saludarlos pero bueno igual por si acasito los saludos estamos yendo a recoger al día son las 3 de la tarde por aquí hoy les toca vacunas como se los dije ayer así que pues la tengo que recoger rápido irme a dar un baño amigos porque estoy hasta las patas así no voy a ir al hospital y bueno darme el encuentro con mis hijos ahí en casa alistarlos también a ellos el seguro médico los papeles que tengo que llevar para para la vacuna y entre otras cositas más un poquitito dije voy a descansar la tardecita pero no me da el tiempo no me da para descansar no queda de otra que dejarlo para más tarde un poco tarde pero ya llegamos al hospital hemos venido volando amigos ya se paré la cita y esta falta te doyó mucho ofreció a mi niña y yo lo bastante cuando le pusieron el chococonita en la llave del pato y le pusieron a la llave en el pipilín le pusieron un pipilín le pusieron vacuna en el pipilín a la llave y a la llave y en el poto la llave estaba tan palteado que no sabía si bajarse un pantalón o quedarse ahí porque pensaba que le iban a poner el pipilín como estaban de jode a jode yo les había dicho pues que te iban a poner a uno en el pipilín y al otro le iban a poner a uno en el poto y me la creyeron porque estuvieron todo el rato avergonzados y lo peor es que la doctora era media palomilla ella no sabía que yo les había dicho que le iba a poner el pipilín a uno y en el poto el otro ella estaba que los molestaba así no molestar no pero si son de joda con ellos porque pensaba pues seguro que ellos no querían ponerse vacuna el día de hoy pues no pero si ya se pusieron a la vacuna ahora si tengo allá a los muchachos ya los tengo vacunados voy a esperar un mes para que la vuelvan a poner al día otra vacuna y al hallar y también otra que pues me pusieron ahí que a partir de los 13 pero la doctora me dice que hasta los 13 cobran y que pues es mejor ponerlo antes y pues también se quedó rara cuando me pusieron esa fecha pues porque ya me iban a cobrar plata y entonces me dijo que que venga mejor de acá un mes y pues que la ya está en edad para que se ponga la otra vacuna no porque si no voy a tener que pagar como el de rui que te voy a tener que pagar más ratito que tal la vacuna y el pantalón citó no salimos del hospital amigos pienso ya está de noche y son todavía por acá las 5 y cuarto de la tarde amigos pero bueno al fin ya hemos terminado con las vacunas y aquí ya no venimos hasta el otro mes hacia el otro año en enero que tengo programado para ponerle vacuna al día y al hallar y así que pues bueno yo voy a pasar con el hallar y o sea voy a la casa y de ahí me voy a ir al estar al estar que se llama alma basqueto voy a ir a comprar para hacer la cena voy a hacer yaquizova algo rápido voy a comprar col carne y pues es lo más rápido que puedo hacer ahorita amigos ya es un más rápido que puedo hacer yaquizova así que pues bueno de aquí citó nomás me pasó para para la tienda a comprar para para hacer la cena del día de hoy por un momento pensé que la niña se había caído bueno llegamos al maruday ahora sí vamos a comprar voy a una canasta y que no sale gracias señoría qué pesijito voy a llevar una una de esta miedo fue como les estoy grabando la verdad es que se me hace mejor este es para niños o yo soy demasiado grande a ver yo al otro cuando me pone aquí y va a comprar ahi no recuerdo que iba a hacer ay ya pisaba no estoy más volada necesito col eh donde está la col oh my god donde está la col eh redasun redasun no como se llama como le dice col comatsuna comatsuna ya no hay ah ni la ni la ya no hay ay no hay col no 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 hay col nada de col eh papi no 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 hay col acá está papi mamá para ya ves que está barato por cierto así que me voy a llevar dos uno para la ensalada porque a mis hijos si les encanta la ensalada de col y el otro para yokisoba papa si no voy a llevar la papa me parece que está barata no voy a llevar una bolsita de papa vamos a llevar y avanzaos si amor frutas frutas el caqui pero es que el caqui lo venden por unidad es por unidad y está dos dólares casi ya llega a dos dólares ya no la fruta la voy a comprar en el cusco amigos a mí me conviene más comprar la fruta en el cusco porque está sal por mayor y a un precio más barato más cómodo más accesible para uno sobre todo la mandarina que ahí la caja hasta 1900 y en el cusco le encuentras a menos de mil una caja de mandarinas como voy a ser yakisoba necesito carne así que vamos a comprar por acá carne de cerdo para ser mi rica yakisoba y voy a llevarme este moldecito estos moldes de acá de este de acá no es más que suficiente pollo para esto no llevo no llevo como le llaman al otro miren la carne si pues hijito miren la venden hígado de pollo con corazoncito a 260 para un rico caldito miren qué rico no el huevo 226 bueno huevos sí aunque por para el desayuno no quiero salir de nuevo local no quiero irme al maybasqueto para el desayuno así que vamos a llevar este de acá amigos vamos a llevar un huevito de estos de acá para el desayuno para hacerle a los enanos vamos a el diótecate de vida miren esto para picar algo quiero llevar para picotear el diótecate de vida es que tu primera vez que ves no no habías venido voy a llevarme uno de estos yo no voy a llevar para que coman entre todos yo voy a llevar uno de estos para ustedes con esto yo se lo pongo en un bol y para que todos qué es eso ya ves saca llévalo y eso de ahí poteto no dijiste nada llévalo ah ya eso ya es saca llévalo y bueno hay que llevarlo para que coman ahí entre ustedes y pues bueno mi coca cola no sé si lleva coca cola porque si no va a servir mi té verde pan pan si si quiero llevar pan amigos voy a ver el pan oye pero acá está en rebaja el pan acá están los pancitos en rebaja oye qué bueno que hayan hecho una sección de rebajas acá wow vamos a ver qué me puedo llevar para mañana para su desayuno de los enanos estos de acá puede ser y este en qué precio lo están vendiendo esto está a la mitad de precios 237 a la mitad de precios está a ver miren acá también hay más uy pero mira Nikuman ahí arriba está a la mitad de precios está ¿qué es eso? ah este de acá es Nikuman pero cuánto está mira a ver un cambio que me quedan en el próximo llevaré uno pues para su desayuno ¿cómo se calienta? en el horno y para calentar pan bueno vamos a llevar uno de estos para el desayuno de mañana ya tenemos el desayuno porque ya mañana ya me va a dar tiempo si llevo esto ya mañana ya me da tiempo para irme al estar después del trabajo y poder hacer algunas compritas amigos de verdad hola todo todo se ha puesto grande dije se ve tan giro ahora sí nos vamos a pagar amigos vamos a pagar bueno ya estamos en horas de la cena hice mi yaquitura rápido ahí está el de la nana ya están también los enanos y fija ya también me serví ya están peleando hijos aquí me pegó tú me pegaste tú me pegaste yo no pegué yo no te pegué yo no te pegué tú eres ha ido más allá y no te juegas ni siquiera de broma ni siquiera de broma hijito por favor de broma en broma se salen cortando de verdad esto esto 7 6 y 50 de la noche por acá amigos muy herida de verdad el celular en la mesa no no te pegué no te pegué no te pegué ya ella ya rezó porque ella ya está harta de esperar lo que su pelea no sé yo no te pegué Y quiero abaricadito todo. Amén. Amén. Vamos a comer. Ustedes no saben, no saben lo ajetreado que ha sido mi tarde, amigos, el día de hoy. Se me cayó. No les enseñé porque ya se comieron mi dulce que me regalaron en el trabajo. Me regalaron unos dulces de la marca Godiva. Son unas marcas muy ricas y creo que son caritas. No me llegué a comer ni uno. Y miren qué bonita la caja. De Navidad. Katy me la pidió. Me encantó la caja, la que la voy a guardar. La voy a guardar porque me gusta. Me gusta el diseño navideño que tiene. Así que la voy a guardar. Y pues también me gustó el pequeño detalle. Me regalaron una mascarilla. Y pues acá pues agradeciendo. Agradeciendo el tiempo que llevo trabajando ahí y pues que es poco. Y pues ya también esto pues diciendo pues que para el próximo año pues... ¿Cómo le podría decir en español para el próximo año? ¿Cómo se podría decir en español? ¿Cómo le podría decir en español? ¿Cómo le podría decir en español? De la forma de que lo dicen. Itzumo, arigatou gozaimasu. Itzumo, arigatou gozaimasu. Dainemo, yoroshiku, onegai shimasu. Y el nombre de la empresa. Es que yo voy a traducirlo, se lo voy a dejar acá abajo. Porque la verdad es que yo no le encuentro palabras para descifrar o para decir esto. Tengo que usar el traducto. Lo entiendo. Pero no le encuentro una palabra en español. O sea, gracias por siempre. Itzumo, gracias cuando. O sea, ¿cómo le diría esto en español? ¿Eh? Itzumo, arigatou gozaimasu. Ne, pero siempre. ¿Eh? Es parecido pues. Entonces no, o sea, en español se ve muy raro, muy feo, ¿no? Igual se lo voy a traducir, se lo voy a dejar acá abajo. Y después otra tarjetita más, que viene a ser la de acá. O sea, donde, pues, también me ponen, pues, no. O sea, o hacen ají vivo, su gozema suyo ni. O sea, como que me vaya muy bien todos los días, algo así. Y mi traductor, este de acá sí, sí se los pude decir en español. Pero bueno, me dejé un pequeño detalle. A todos le han dado, a todos. Y yo ni será. En fin, voy a comer. ¿Sí? ¡Mmm! 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 Ya estamos bien tarde por acá. O sea, no tan tarde, amigos. ¿Saben qué? Ya es un poquito tarde. Un poquito nada más. Voy a desmaquillarme. Y, pues, está ahí se está bañando. Pero no lo estoy enfocando. En todo momento estoy cuidando que no le enfoque. Pero sí, estoy un poquito roche. Ay, miren. Me está dejando esto encima. ¿De dónde dejo mi maquillaje? Rui, llévate tu álbum arriba. Te voy a quitar el celular. Rui. Rui. Entonces, no me dejes el álbum en cualquier lugar. No me lo sé. No me lo sé. Le está saliendo bigotes a mi hijo. Amigos, miren. Miren, está bigotito. Mi hijo tiene ya su bigote de cantifla. Me voy a despedir, vlog. Literal. Me voy a despedir, vlog. Ya, ahorita estaba grabando. Solo porque Tati estaba que se bañaba. Entonces, quería que lo esperaran acá. Y, pues, bueno. ¡Oh, Dios mío! Se va. Ha salido calado de acá. No llamo. Yo no sé si se le ha visto acá en el canal. Tu cuerpo y tu puerquito ahí saliendo acá. Estos venanos son la muerte. Esto. Esto. Justo estaba pensando ya en despedir el vlog. Editado casi casi el 70% del video. Mientras estaba ahí esperando que Tati salga de la ducha. Y, pues, bueno. Dije, no. Ya creo que voy a despedir. Creo que 18, 16 minutos del video. Creo que está bien. Y, pues, con tal de que no deje de grabar. Y cumpla con esto de los vlogs max. Ya el otro año no creo que lo hagan. Porque es trabajoso. Es trabajoso. En fin, amigos. Ha sido un día muy bueno. Ha sido, dentro de todo, un día productivo. Creo que dentro del trabajo también el ambiente ha estado muy bueno todo. Y, pues, todo con mucho, mucho de Navidad. Mucho de Navidad. Arreglando para acá, para allá las he visto. Y así. Ha estado muy bonito, muy bonito el día. Mañana es mi último día de la semana. Ya trabajando ahí de la semana. Porque no estoy dejando el trabajo de la semana. Y, pues, bueno. Ojalá y lo cabe también. Al igual que hoy día. Bien, amigos. Bien. Mañana quiero irme al estar. Quiero que me dé tiempito para irme al estar. Para hacer compras. Porque ya mi refrigeradora está pidiendo auxilio. Lléname. Tengo hambre, dice la refrigeradora. Así que tengo que ir al estar. Quisiera por ahí darme un saltito por el Jómez. Y comprarle un regalo a mi sobrinito. Porque su cumpleaños es el sábado. Y, pues, no le compro todavía un regalo. Cuando están grandecitos ni agarran el juguete. Entonces estaba pensando. Pues, podría ser un libro. O algo por ahí. Pues, estoy mirando. Estoy viendo todavía, amigos. Y, pues, nada. Ahora sí ya. Me voy a despedir. Me despido de ustedes. Voy a desmaquillarme. No me baño. Porque yo ya me bañé, amigos. O sea, me bañé llegando del trabajo. Yo ya dije. No, tengo que ir al hospital. No voy a ir al hospital. Todo sudorosa. Así que me bañé. Aproveché de bañarme. Hasta media, media pintarrajeada. Media maquillada. Pero, bueno, amigos. Voy a desmaquillarme ahorita. Y, pues, nada. Me despido de ustedes. Muchas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos mañana en el vlogcito número 15. Ya sería, amigos. Wow, qué rápido. En fin. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.